Barbie donará muñecas a niños que tengan papás con COVID. Hay muchos padres que son médicos, bomberos o policías y a diario arriesgan su vida. Por cada muñeca vendida de una edición especial, Barbie espera donar más de 30.000 muñecas. En otro tema, Mattel lanzó Barbie Polinesios. Los polinesios son youtubers mexicanos. Bueno, a mí me encanta. Rafa, Karen y Leslie son conocidos como los polinesios. Con estas muñecas, los polinesios quieren estar más cerca de sus seguidores. Mi nombre es Bárbara Sofía y esto fue Finanzas con Barbie. Y recuerda, tú puedes ser lo que quieras ser.